¡Juan y Palomita! ¡Paloma! ¡Paloma Fiusa! ¡Continúa Palomita Fiusa! ¡El cupo número 13 es para Paloma Fiusa! ¡Paloma Fiusa! ¡Qué alegría Paloma escuchar eso! ¡Gracias Pucalfa! ¡Gracias Tierra Colorada! ¡Paloma Fiusa! ¡Acaba de ser salvada! ¡Toda la familia! ¡Espectacular! ¡Me adoro Palomita! ¡Qué lindo! Palomita, algo que quieras decir a todo el público que votó por ti El público y amor y el público te quiere acá Sí, yo quiero agradecer a todos ustedes Yo amo el Perú, amo el programa Yo vivo la competencia hace años Y la verdad estoy muy contenta, me siento muy realizada Y este definitivamente es mi país Gracias a todos, a uno por uno Yo los quiero muchísimo Y bueno, no los voy a defraudar ni a decepcionar Hoy la temporada será nuestra Definitivamente todas, gracias ¡Qué linda! ¡Qué linda! Paloma Fiusa Ha sido salvada Bueno, ha sido salvada Por el público, la verdad